¿Por qué las frases que dijo Marta Chávez son racismo y no una simple interpretación? En primer lugar, tenemos que señalar que las expresiones que dijo Marta Chávez al referirse a la designación de Vicente Ceballos como embajador ante la OEA lo descalificaban a él, según ella, básicamente porque él no tendría las aptitudes para ser embajador debido a sus rasgos físicos. Sin embargo, dijo que él, por sus rasgos físicos, tendría que ser en todo caso embajador en Bolivia. Estas expresiones son claramente racistas. ¿Por qué no son propiamente una interpretación? No podemos dejar al aire una frase racista. Esta frase básicamente descalifica a una persona no por sus capacidades, como podría haber sido que él no es miembro del cuerpo diplomático, sino que lo descalifican básicamente por su apariencia física. Eso claramente es una discriminación y está penado por el Código Penal peruano. ¿Qué debería hacer el Congreso en esta situación? Concretamente, el Congreso tiene que proceder a sancionarla de forma contundente. Lo que tiene que venir a continuación es una sanción a nivel de la Comisión de Ética y, debido a que este es un delito común, deberían desaforarla para que ella pueda responder ante un tribunal independiente. Esto no está cubierto por su inmunidad parlamentaria, puesto que esto es un delito común. Al ser un delito común, no puede estar cubierto por esta investidura de la cual ella goza. Por su parte, ¿qué debería hacer la Fiscalía de la Nación? La Fiscalía de la Nación está obligada a investigar este delito y solicitamos a la Fiscalía que pueda actuar de oficio y hacer efectivamente su trabajo. Por nuestra parte, hemos presentado una denuncia penal contra Marta Chávez. Hemos presentado esta denuncia penal especificando el delito que ella ha cometido y lo hemos presentado de forma virtual a través de la Mesa de Partes electrónica del Ministerio Público. Es importante precisar que a raíz de esta denuncia presentada, he recibido en mi persona todo tipo de amenazas contra mi familia, contra mi vida y contra en general mi persona. Todo por denunciar a Marta Chávez. Me pregunto, ¿de dónde vienen estas amenazas? Quiero resaltar particularmente una expresión dicha por Marta Meyer Miro Quesada, quien, refiriéndose al lugar donde trabajo y refiriéndose a donde estudié, ha publicado en sus medios sociales todo mi perfil. A raíz de esta publicación, diversas personas me han atacado, propiciando a la señora Marta Meyer Miro Quesada una incitación al odio contra mi persona. Esto que está haciendo Marta Meyer Miro Quesada también ha sido denunciado penalmente el día de ayer. Se aprecia que cuando una persona denuncia un delito de racismo, estas personas denunciadas, si tienen poder como Marta Chávez y tienen buenos amigos como Marta Meyer Miro Quesada, te atacarán y no dudarán en mandar personas en atacarte públicamente y en amenazarte, como he recibido yo. He recibido muchas amenazas y pido públicamente apoyo a la Defensoría del Pueblo, porque no es posible que un ciudadano que denuncie el racismo tenga que recibir amenazas. Soy Edison Tito Peralta, abogado defensor de causas andinas e indígenas, y en tres minutos te he explicado el racismo de Marta Chávez.